y para todo este equipo maravilloso de la Z-101 en el gobierno de la mañana, un abrazo iniciando la semana para don bienvenido Rodríguez Durán y por supuesto al país, a ese país que desde muy temprano está atento porque señores cuántas informaciones, cuánta noticia eh hay eh que realmente pues eh motivan el interés, incitan, concitan el interés de el país, de la población en sentido general. Miren, yo me quiero referir a un tema que eh cuando solo cuando pasan casos siniestros como lo sucedido la madrugada de ayer domingo, uno le pone como atención porque nosotros somos así, este es un país maravilloso, aquí eh alguien hablaba en la mañana, yo creo que era diulca con el tema de las embarcaciones para las aones, yo que de lo que siempre hablamos aquí, que también mi amiga y querida hermana de aquí de labores, Susana Gautreau, menciona también y habla mucho, que la parte de fiscalización, la parte de supervisión, el cumplimiento de las normas, aquí esa parte todavía es mucho lo que tenemos que hacer como sociedad, y los gobiernos como que no le dan mucha importancia a eso, y yo pienso que no le dan mucha importancia porque hay también un una falta de empoderamiento de la sociedad también. Miren, el domingo ayer en la madrugada a las tres y cuarenta de la mañana, sucedió un accidente catastrófico, precisamente a dos esquinas de mi casa, justo en el ahí dos esquinas en el mismo en el mismo en el mismo sector. Roberto Pastoriza con José Tapia Brea y yo vivo en la Luis F. Tomé con Tapia Brea. Entonces, ahí hubo una una coalición de una jipeta Mercedes Ben Blanca con un vehículo pequeño, un carrito, cuando nosotros vemos el impacto, uno dice bueno, ese impacto no necesariamente tenía que haber provocado la muerte de las personas que murieron, porque incluso el carrito que fue quien chocó a la jipeta, siguió, siguió un carrito, no pude ver por los videos que no me di cuenta de la marca, pero no era un carro con una fortaleza, por ejemplo, de un vehículo como el de la jipeta, sino, y sin embargo el carrito, porque fue como que le topó y entonces la pero la jipeta perdió el control, dio una vuelta, y no se sabe cómo fue, quizás el conductor perdió como la noción de y pensó que a donde quedó era la propia Roberto Pastoriza, porque se siente como que la acelera, sin embargo, a donde va a caer es al vacío que había en la esquina de una construcción, y yo digo que quizás es el nivel del impacto entre los dos vehículos, no hubiese tenido el efecto fatal, si el que tuvo, si la jipeta no cae al vacío. Entonces, señores, ¿cuántos hoyos hay en plena ciudad? Pero hoyos, porque yo vi la profundidad de aquello, yo me imagino que ahí van a levantar un edificio, yo no sé de cuántas plantas, porque aquello es una cosa bastante profunda, bastante profunda, y no tenía la suficiente seguridad que debía tener un hoyo de esa magnitud, pero eso pasa en muchas, casi en todas las esquinas, porque aquí hay que decir, hay una gran construcción, una gran producción, una gran actividad de la construcción, sobre todo, en el polígono central, llámese esos sectores, por ejemplo, ahí, Evaristo Morales, donde yo vivo, Piantini, Naco, en fin, Pellavista, todo ese sector, hay muchas, muchas construcciones. ¿Quién supervisa esos hoyos? ¿Quién supervisa a esos ingenieros para asegurarse cómo, cómo Estado, cómo gobierno, que deben de tener la seguridad que se requiere? Pues, señores, ahí puede transitar un niño, una persona, darse un rebalón, caer, con lo, la, las simples planchuelas que tenía alrededor, no es suficiente, porque también hay que prever que puede pasar un accidente, también hay que prever que cualquier vehículo puede perder el control y chocar, como de hecho pasó, con una de esas planchuelas y, 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 y ocasionar una muerte, como al efecto, este accidente ocasionó la muerte de dos personas. Entonces, eh, nadie supervisa. Y vi, me puse a ver en las redes las reacciones de las personas y entonces empezaron a decir que si es en la obra pública, que si es el ayuntamiento, que si es el MIBED. Bueno, a mí me parece que eso debe ser el ayuntamiento, porque el ayuntamiento es que regula, eh, verdad, los espacios, las construcciones. Y el uso de suelos. Y el uso de suelos. No obras públicas, sobre todo ahora, que ya obras públicas ni siquiera tiene que ver ya con las construcciones, nada de eso, lo de obras públicas son las carreteras. Entonces, hay que decir, para beneficio de, del Ministerio de Obras Públicas, que realmente la falta no es del Ministerio de Obras Públicas, la falta es del ayuntamiento, del ayuntamiento del distrito. Y a raíz de ese lamentable caso, empezaron a subir una serie de hoyos en iguales condiciones, que ese que está ahí, en esa construcción de la calle José Tapia Brea, con Roberto Pastoriza, a nivel, ya eso ahí no es Evarito Morales, ya ahí eso es el Quisqueya. Y nadie. Hay un elemento. Que no es la primera vez que ocurre. Cuando tú analizas, cuando tú analizas la ciudad de Santo Domingo, estás repleta de excavaciones de esa naturaleza. Ahora, ¿cuál es el cronograma de construcción de esa torre? O sea, ¿cuál es la responsabilidad que tienen esos desarrolladores de proyectos de darse el lujo de agarrar, hacer unas excavaciones, colocarle sin ningún tipo de seguridad industrial, una baranda con madera y plancha de zinc, sin ni siquiera un muro yersi que permita contener un vehículo a la velocidad que cayó ese vehículo? Bueno, si las autoridades lo permiten, si las autoridades lo permiten. Pero es lo que estamos hablando. No, no, y lo que dice la norma, la norma que aprueba los planos, dice que en excavaciones de más de un, de más de un piso, la resistencia del muro de contención tiene que tener una, un calibre suficiente. Igual también dice la norma que ninguna construcción puede pararse por más de cinco meses. Y que en cualquier momento en que se pare o constituya un peligro, la, el ministerio, el, el, la alcaldía ordenará a los desarrolladores la restitución del terreno en el, en el momento que estaba con cargo económico a ellos. Susana, pero tú recuerdas que en el 2006 murió el hijo de Rafael Pereyó, que cayó precisamente en una excavación, en el 2006, y esa excavación, esa excavación está igualita. Así es. Hay cuarenta y dos, yo estaba revisando, hay cuarenta y dos excavaciones de más de un piso abandonado en el distrito. Precisamente fue en ese hueco en Naco, que murió el hijo de Rafael Pereyó en el 2006, y, y ahí, ya tú sabes. La que te digo, López de Vega pertenece a un grupo constructor muy famoso. Pero todavía eso tiene más de 15 años. Dos veces han anunciado, dos veces, por lo menos yo recuerdo, han anunciado los inicios de un proyecto que después, entonces, sí tendría, sí pudiera el gobierno municipal establecer cuáles son las condiciones que han impedido que esos proyectos con planos aprobados se Y pasar a la, a la incautación. Y empezar a hacer cumplir la incautación. Estamos hablando de más de 20 años. No gusta el dinero, yo lo incauto. Eso de las que con López de Vega tiene más de 20 años, se acabó. Así mismo es. Más de 20 años, se acabó. Pero además yo creo, Julieta, que también deben ponerle, porque ahora lo utilizan para, para hacer, para poner vallas. Pero también tú tienes que ponerle una advertencia a una gente. Esto es un hoyo. Lo de las vallas, lo de las vallas lo veo bien. Ahora, lo que no, lo que tendría que ser que las vallas estén, como estaba aquí, sobre muros hierbas. La norma dice, que tú tienes que advertirle a la gente que eso es un hoyo. Pero que hay una norma, que porque vaya, pero las placas de signos son suficientes para la contención, por eso, tú la puedes poner un revestimiento. Son dos cosas, eso y respetar la acera. Pero hay, señores, hay gente que pasa por ahí y tú la ves, que se recuesta de la, se recuesta del signo. Por eso es que te digo. Por eso es que te digo que la norma dice que las hojas de signos no son contención. Y en la ley con José Amado Soler, hay otro hoyo de todo el tamaño. Miren, ya ustedes están escuchando. Hay normas, como en todos, porque este es el país más normal, más normado que hay. Hay normas. Hay un organismo, en este caso la alcaldía, que está llamado por ley a hacer cumplir esas normas. Entonces, ni los constructores cumplen la norma. ¿Por qué? Porque no hay supervisión. Porque la alcaldía no supervisa. Entonces, ese es el círculo vicioso. No sanciona. Ni supervisa ni sanciona, porque para sancionar, lo primero que tiene que hacer es supervisar. determinar de que ahí, en un hoyo de esa magnitud, como hay decenas en todo el polígono central, tiene que haber un muro de contención que real y efectivamente garantice la seguridad de los transeúntes y de los conductores de vehículos. No sé, Julieta, en tu experiencia, en la mía, puedo decirte que ha habido casos donde se ha empoderado junta de vecinos y ciertos actores, el condominio, y se ha logrado, no tanto en los huecos, no tanto en las excavaciones, sino en violaciones de la propia construcción de la torre, cuando ha afectado las casas cercanas, cuando le han hecho el famoso vaciado que se hacía de concreto, que te dañaba la calle. Sí hemos visto, nos ha tocado ver, por lo menos dos sectores del Distrito Nacional, reacciones que fueron lo suficientemente bien estructuradas y obligaron a la alcaldía a empujar a través de sanciones y vigilancia a esos constructores a la legalidad. Yo creo que también, ¿por qué no? No es una crítica, más bien es una instancia. Los propios cuerpos de los vecinos, y yo siempre cito el caso de San Jerónimo y de otros, pueden lograr también obligar, llevar a la legalidad, empujar, a presionar a que ocurra el rendimiento adecuado, conforme la ley lo establece, de los alcaldías y de las salas capituladas. Mientras tanto, hay dos vidas que se perdieron, que no debieron haberse perdido, porque vuelvo y repito, ese choque entre esos dos vehículos no fue de tal impacto para que dos personas murieran. Sí es. Y ojalá que entonces ahora, en vez de estarse tirando la pelota, y quién es, quién es, que comiencen a hacer un levantamiento. La alcaldía debe empezar a hacer un levantamiento de todas las construcciones que hay en el Distrito Nacional, para llevar a esos constructores a cumplir con la norma, por lo menos, porque, señores, es que usted camina por una de esas aceras, y usted está expuesto a dar un resbalón y caer y morir. Entonces, cara, vamos a empezar, señores, vamos a empezar a cumplir los contratistas, los ingenieros, los constructores, vamos a empezar a cumplir la ley, y los organismos del Estado, vamos a empezar a hacer cumplir con la misma, aplicarla. Claro que obligue a pagar muchos millones en compensación a las compañías que se le cuidan con eso. Así que yo pienso que ahí, en ese caso, en ese caso, cabe una responsabilidad civil. Claro, claro que sí. Llévatelo.